Hola, queridos alumnos, queridos estudiantes, queridos amigos, ¿cómo están ustedes, colegas también por ahí? ¿Cómo andan? Bien, nuevamente aquí el profe Brandán en una nueva clase de informática, en este caso seguimos con los más peques, seguimos enseñando programación en Scrat Juniors. Así que vamos a compartir pantalla porque hay mucho que aprender y mucho que repasar el día de hoy. Vamos a compartir pantalla para que puedas ver básicamente nuestro proyecto que ya está armado, te voy a decir en qué consiste y vamos a ver si todos juntos podemos lograr armarlo. Bueno, mira, te voy a mostrar ahí que estamos compartiendo pantalla, este es nuestro proyecto, ¿sí? El proyecto que ya está armado. Acordate que está en la ventana de Scrat Juniors, mis proyectos, mi project, es aquel que te va a mostrar todo lo que realizamos. En este caso aquí ya está realizado. Para entrar en este proyecto vamos a hacer doble clic y automáticamente vamos a ingresar en él. Acordate siempre, siempre que cuando aparezca la banderita verde, ¿sí? Es la que te da el inicio a todo este proyecto. ¿En qué consiste este proyecto? Fíjate todo lo que tiene. Tiene un fondo, tiene un personaje, que tiene una bicicleta que va a funcionar e incluso va a saltar, tiene una chica que le va a saludar, él va a responder y tiene un nombre, justamente nuestro proyecto número uno. Yo te voy a enseñar a utilizar este proyecto y estas herramientas que son muy básicas y ahí después vos con tu creatividad, con tu imaginación, lo vas a poder modificar y vas a poder inventar tu propia historia. Bien, mira, te muestro. Hacemos clic en la banderita y automáticamente, fíjate, qué grande, súper cancherito. Vamos a verlo de vuelta. Viene, salta, viene y le contesta a la niña. La niña, ¿qué le dice? Le pregunta, hola amiguito, ¿cómo estás? Y él le dice, bien. ¿Y vos? Bueno, bárbaro, buenísimo, lo vemos de vuelta. Viene con la bici, salta, la chica lo saluda y él le contesta. Ese es el proyecto número uno. Te voy a ir explicando algunas cositas como para que vayas explicando, o sea, como para que vayas entendiendo lo que te voy a explicar. Mira, acá tenemos un objeto, aquí tenemos otro objeto, aquí tenemos en el fondo una ciudad y aquí tenemos otro objeto. Todos estos son objetos. Si no vamos a la parte de proyectos, vamos a volver nuevamente, vamos a regresar a la casita y te voy a enseñar cómo hacer para eliminar un proyecto. En el caso de que vos tengas un montón de proyectos y no quieras estos proyectos, hacemos un clic sobre el proyecto, lo dejamos presionado y nos va a aparecer una cruz. Hacemos un clic y ese proyecto se va. Fíjate que nuestra ventana de proyecto ha quedado completamente vacía. Ahora hacemos un clic en el signo más y automáticamente vamos a poder ingresar nuevamente, ¿a dónde? A la ventanita de proyectos. Así como eliminamos también los proyectos, podemos eliminar nuestros personajes. ¿Cómo? Haciendo un clic sobre ellos, te aparece nuevamente la cruz roja y al hacer un clic en esa cruz roja, automáticamente ese objeto se va. Bien, vamos a poner en este caso el nene de la bicicleta porque es lo que pusimos. Entonces, hicimos un clic en el signo más. Fíjate que aquí te aparecen todos los personajes que vos tenés, ¿verdad? Todos, todos los que vos podés aplicar. Inclusive después te voy a enseñar cómo hacer para poner nuevos personajes. Aquí tenemos el nene de la bicicleta. Mira, hacemos doble clic. Aquí tenemos el nene. Inclusive con una herramienta que está aquí en la parte de violeta. Nosotros podemos agrandar o podemos achicar. Acordate que estas son las herramientas que vamos a ver el día de hoy también. Cómo funcionan. ¿Dale? Bueno, entonces tenemos nuestro nene en la bicicleta. Y recordá esto, que siempre, siempre, siempre que queremos arrancar nuestro proyecto tenemos que ir a la primera, a la naranja. Y aquí, en la banderita verde, ahora arrastramos hasta abajo, que es justamente donde vamos a poner todos los bloques utilizando la programación. La programación de cada uno de los objetos. Yo te voy mostrando paso a paso, así no te perdés. Mira, la banderita verde está aquí, en el signo naranja. Recordá que otras clases anteriores te dijimos que cada una de estas herramientas tiene un color diferente y cada una de ellas hace algo diferente. Si no viste los videos anteriores, te fijás en los videos del canal del Profe Rondán, a donde se encuentra el playlist que dice Programación Scratch Union. Y ahí te voy a estar dejando todo lo que yo te estoy explicando, ¿sí? Bien. Fíjate un poquito, tenemos el nene, tenemos aquí, por ejemplo, el nene que está dibujado en un color más clarito. Y ahora te voy a explicar para qué sirve eso. Pero bueno, básicamente tenemos aquí, en la primera herramienta, encontramos la banderita. Pero si apretamos la banderita, fíjate, no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Porque no le dijimos la acción que tiene que hacer, el movimiento que este tiene que realizar. Y cómo lo hacemos haciendo un clic en esta flechita que ya anteriormente también habíamos explicado para qué sirve esa flecha. Entonces, aquí le vamos a decir que la bicicleta vaya hacia la derecha. Y aquí, en el numerito, le vamos a decir la cantidad de pasos que queremos que vaya. Si le ponemos 10, ahora sí la bicicleta va a tener una acción. Fíjate, banderita verde, 10 pasos y va para el otro lado. Si le ponemos la mitad, obviamente que va a ser la mitad del recorrido, ¿no es cierto? A ver, vamos a probarlo. Mira, la mitad del recorrido, ¿sí? Y si le ponemos un poquito, solamente 2, o le vamos a poner 3, va a cumplir un poquito menos el recorrido. Ahí está, ¿sí? ¿Por qué le puse poquito menos? Porque ahora yo quiero que salte. ¿Te acordás que el proyecto venía que la bicicleta saltaba y después seguía para encontrarse con la nena? Bueno, bárbaro. Entonces, le vamos a decir que salte. Y aquí vamos a utilizar esta herramienta que tenemos por aquí. Y le vamos a decir que haga un salto grande, un salto de 5. Entonces, aquí vamos a cambiar este numerito y le vamos a poner el número 5. ¿Sí? Acordate que vos lo podés cambiar haciendo doble clic acá y poniendo el número de la calculadora. ¿Sí? ¿Recordás eso? Bueno, también lo habíamos explicado en clases anteriores. Bien, mira, hacemos un clic, lo retrocedemos para atrás y le decimos, banderita verde, salta. ¿Viste? ¿Lo vemos de vuelta? Mirá, vamos para atrás. Viene, banderita verde, salta. Perfecto. Y ahora que siga su recorrido. Por lo tanto, otra flechita más y le vamos a decir que haga 3 pasos más. Vamos a ver cómo queda. Lo retrocedemos, banderita verde, salta. Y llega un poquito más porque la nena se va a encontrar en este lugar. Entonces, el número 3 lo vamos a cambiar por el número 5. Vamos a ver si se adelanta. A ver, salta. Y ahí estaría, porque si no la van a chocar a la nena. A lo sumo le ponemos uno más como para que esté más cerquita de la nena. Entonces, le ponemos 6. A ver, vamos a ver ahora. Salta. Y ahí no más, ¿eh? Ahí no más porque aquí tiene que aparecer nuestro segundo personaje que va a ser la nena. ¿Cómo hacemos para agregar un segundo personaje? Bueno, hacemos un clic de la misma manera en el signo más y aquí vamos a encontrar todos los personajes que habíamos dicho, ¿eh? Entonces, aquí vamos a poner, a ver, ¿a dónde se encuentra la nena? Aquí está la nena que hemos trabajado en el ejemplo anterior. Hacemos un clic en el OK y aquí automáticamente ponemos a la nena. Inclusive después la podemos poner más grande, más chica. Podemos poner como nosotros queremos. La podemos eliminar en el caso de que queramos poner otro personaje y demás. Pero noto una cosita. Esto es muy importante, ¿eh? Pues fíjate que la programación desapareció, ¿viste? La programación por bloque que estábamos acá abajo desapareció. En realidad no desapareció. ¿Sabes por qué? Porque estamos con otro objeto. Mirá, estamos con el objeto número 2, que es la nena. Y la nena todavía no tiene ningún bloque programado. Ahora, fíjate que si me voy aquí, ¿eh? Hago un clic, aparecieron nuevamente los bloques. ¿Pero por qué? Porque estoy parado sobre ese objeto, sobre el primer objeto, sobre el primer personaje. Mirá, te lo muestro de vuelta. Segundo personaje, desaparece. Primer personaje, aparece. Segundo desaparece, primero aparece. Inclusive, fíjate una cosita. Cuando vos estás parado sobre alguno de ellos, aquí aparece en forma más clarita el personaje. Te está diciendo básicamente cuál es el personaje que vos estás trabajando en ese momento. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta aquí? Muy bien. Seguimos con nuestro proyecto. Entonces, ahora, ¿qué vamos a decirle? A la nena que lo salude. ¿Y cómo va a saludar? ¿Cómo le va a decir? Hola, ¿cómo estás? ¿Sí? O buen día, ¿cómo estás? Entonces, hacemos un clic en la herramienta para los saludos. En este caso, aparece acá, en la violeta. Mirá, en esta herramienta, la violeta. Hacemos un clic aquí, le ponemos un globito, que en este caso va a estar aquí. Pero recordá una cosa, siempre, 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 para comenzar los proyectos, ¿te acordás que teníamos que poner? Recordá, dale, recordá, pensá. Correcto, la banderita, la banderita, y la banderita está acá. Ponemos la banderita y después vamos al violeta para ponerle el diálogo. Muy bien. ¿Cómo cambiamos el diálogo? Hacemos doble clic aquí y le ponemos, vamos a escribirle buen día. Vamos a cambiarle el diálogo. Buen día, ¿cómo estás? Le pregunta la nena. ¿Sí? Buen día, ¿cómo estás? Vamos a ir viendo cómo va quedando esto. Vamos a poner banderita. Salta, buen día, ¿cómo estás? ¿Lo viste? Mirá, y no hizo falta ahora que yo retroceda la bicicleta. Solamente con poner un clic en la banderita, el objeto se acomoda en su posición inicial y va a mostrártelo. Mirá. Oh, qué lindo. Salta, buen día. ¿Cómo estás? Entonces ahora el nene le tiene que contestar, bien. ¿Y vos? Bueno, ¿y cómo sería eso? Me paro acá. Recordá esto. Si yo voy a trabajar con el nene, me tengo que parar en el objeto del nene. Si quiero trabajar con la nena, me tengo que parar en el objeto de la nena. Eso es muy importante. Al comienzo te puede confundir un poquito, pero ya le vas a agarrar la mano y vas a ver que es súper sencillo. Entonces, ¿quién va a hablar ahora? Va a hablar el nene. Entonces me paro en el nene. ¿Y ahí qué voy a escribir? Acordate, la herramienta violeta y la herramienta de diálogo. Fíjate, la arrastramos tan fácil, tan fácil como esto. Una cosita que no te dije y te la digo ahora. Si te equivocaste de herramienta y no pusiste, por ejemplo, la herramienta que querías, ¿qué podés hacer? Haces un clic arriba y la volvés a dejar a donde estaba. Entonces, de esa manera, ¿qué pasa? Ya la herramienta se fue. ¿Queda claro? Bueno, lo ponemos aquí y ahí automáticamente el nene va a tener su diálogo. Le va a contestar a la nena y le va a poner, bien, ¿y vos? Y le vamos a poner signo de pregunta. Vamos a ver cómo va a quedarnos. Ponemos acá, bien. ¿Cómo estás? Bien. Y vos le dicen, nene, muy bien. ¿Qué no está faltando? Sí, correcto. No está faltando el fondo. ¿Cómo hacemos para aplicar el fondo? Venimos aquí automáticamente y tenemos un montón de fondos para poder elegir. En este caso, toda esta escena ocurre en la ciudad. Por lo tanto, vamos a venir aquí a la ciudad y vamos a hacer doble clic o clic y en este signo que dice el OK. Ya prácticamente nuestro proyecto está terminado igual, igualito que el ejemplo que te mostré anterior. Lo probamos nuevamente. Hacemos clic en la flechita. Ahora, fíjate, salta, saluda y el nene contesta. Lo único que nos quedaría por poner y para finalizar este hermoso proyecto queda la parte del texto en donde pusimos proyecto número 1 o mi proyecto 1. ¿Y cómo se hace eso? Aquí arriba, mirá, ahí tenés ABC. Ahí le ponemos mi proyecto, proyecto 1, ¿sí? The one project. Mi proyecto, mi proyecto número 1. Entonces, o el proyecto número 1. Ahora, ¿qué pasa con esto? Se puede agrandar, se puede achicar. Fíjate que puedo hacer la letra mucho más chiquita o la puedo hacer mucho más grande o mediana. Como vos quieras, ¿sí? Acordate, seleccionamos la letrita y le elegimos el tamaño. Creo que ahí tenemos el mismo tamaño del ejercicio anterior. Fíjate, vemos banderita verde, salta, saluda y contesta. Y hemos terminado nuestro primer proyecto. Ojo, esto recién comienza. Hay mucho por hacer. Hay mucho por trabajar. Le podemos poner más diálogos, más personajes, cambios de escena. Le podemos poner música. Le podemos poner distintas acciones. Mirá todo lo que se puede hacer. Es impresionante. El Scratch Junior es una maravilla. Y ya empezaste a programar porque ya empezaste a pensar qué cosas podés hacer, qué cosas podés poner o sacar e inventar. Porque vos vas a ser el próximo creador de tu propia historia. Así que, bueno, a pensar, a diagramar, a poder inventar, inventar los proyectos. Y después los vamos a compartir y vamos a ver qué cosas lindas has realizado. Sin más que decirte, espero que esta clase te haya gustado. Y nos vemos en el próximo videotutorial, en la nueva clase del profe Sergio Brandán. No te olvides de visitar el canal, ponerle un like si te gusta, compartirlo para que cada vez seamos más. Nos vemos. Hasta la próxima. Chau, chau. Chau.